Conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com Punto de referencia es un programa del tablero producciones 4362 59 54 Punto de referencia Un programa en el que no abunda la sobreinformación Punto de referencia Punto de referencia Un espacio para la reflexión A partir de las noticias del ámbito político y económico Como cada martes De 22 a 23 Después de Laura Svedelik Acá en Ecomedios Hacemos punto de referencia Con algunas pocas cosas en claro Tratando de juntos sacarnos las dudas Tratando de desdudarnos 22 hay minutos Hoy el INDEC dio a conocer el número de inflación de marzo 4,7 ¿Qué número, señor? Al ratito, después de que el INDEC Diera a conocer este relevamiento El titular del Banco Central El titular del Banco Central Guido Sanleris De una conferencia de prensa En la que brindó los detalles del informe de política monetaria de abril Y ahí, nuevamente ¿Cuál fue la medida principal? Incrementar La política restrictiva Es decir, que haya cada vez menos circulante De manera que Bajo ningún punto de vista Esto meta presión Sobre Los precios Meta presión sobre el dólar Cambió El esquema de ajuste De banda de flotación En el mínimo y el máximo Que antes se ajustaba Que en junio se iba a volver a ajustar Ahora directamente A partir de ahora Lo que se decidió Es que Los topes que se encuentran vigentes Vigentes Ya no se modifican más Y Si supera El tope Que es de 51.45 El Banco Central Va a intervenir Vendiendo reservas Y si Perfora el piso Que en la actualidad Se encuentra en torno al 39 En monedas Lo que decidieron Es que no va a salir a comprar El Banco Central Bueno Todo esto De todo esto Vamos a hablar Y además Mañana A las 10 En Olivos Mañana A las 10 En Olivos El gobierno Va a anunciar Un conjunto de medidas económicas Que posteriormente Van a ser presentadas Y explicadas Por los ministros de Hacienda Nicolás Dujovne De Salud y Desarrollo Social Carolina Stanley Y de Producción y Trabajo Dante Sica El detalle Va a ser A través de una conferencia De prensa A las 11 y media En una rueda de prensa En la sala de conferencia De la residencia Presidencial De Oliva Así que bueno Todos estos detalles Se van a empezar A conocer mañana Y ver Si hay precios congelados Si no hay precios congelados Si hay acuerdos Si no hay acuerdos Etcétera Vaya uno a saber Gerardo subieron Una operación técnica Buenas noches señor Valeria Botarelli En la producción general Y acá conmigo Juan Cabral ¿Cómo le va? Bien, muy bien Farache En este momento La temperatura es de 18 grados 6 Tenemos Hilo despejado Para el día de mañana Mínima 16 Máxima de 25 El jueves 18 La mínima 25 La máxima El viernes 17 La mínima Y 23 La máxima Y para el sábado 15 Mínima 21 La máxima ¿Conoces la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras Del Banco Ciudad? Tasa diferencial A sola firma Y con capacitación constante Para acompañar Tu desarrollo profesional Intírate más En www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad Te quiere ver crecer Podés tener una idea redonda O que tenga otra forma El tema es que funcione Como Banco Credit Cop Que te da las mejores promociones Ahorro Y cuotas en miles de comercios Y millas Para que puedas viajar Sumate a Credit Cop Una idea que tiene otra forma Y que funciona ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo Más información en www.bancocriticos.coop Gracias por estar ahí Y por exigirnos más Hoy por vos en Gas Natural Fenosa Lo apagamos todo Porque hoy empezamos de nuevo Con más energía que nunca Como una nueva energética Más flexible, más ágil Y más cercana Hoy Gas Natural Fenosa Es Naturgi En Telecom Seguimos invirtiendo En la mejor tecnología Para brindar soluciones integrales Que hagan plena La vida digital De las personas Los hogares Las empresas Y las ciudades Telecom Argentina 22.10 minutos El Banco Ciudad En una iniciativa conjunta Con el Colegio Público de Abogados De la Capital Federal Reinauró su tradicional sede En el colegio Que brinda servicios A sus más de 90.000 Matriculados activos Allí continuará Brindándose los servicios De entrega de saldos Y depósitos judiciales Que realizan Los operadores judiciales Así como Todos los servicios Y la amplia oferta De productos Para los abogados matriculados 22.11 minutos Comentamos Que bueno Que hoy el INDEC Dio a conocer El número de marzo 4,7% Que el presidente Del Banco Central Vendió a una conferencia De prensa Donde dio a conocer El informe De política monetaria De abril Y allí Entre otras cosas Lo que dijo Fue que Bueno El Banco Central Está Tiene todos los dólares Necesarios Por lo menos La Argentina Tiene todos los dólares Necesarios Para Satisfacer a la demanda Y que Lo mejor O por lo menos La desinflación Es Lo que viene Es lo que va a empezar A partir de abril Paulotinamente Estamos en contacto Con Alejo Espora Gerente de Estudios Económicos Del Banco Ciudad Alejo Buenas noches Farach Cabral te saluda ¿Qué tal? Farach ¿Cómo estás? Buenas noches Gracias por estar con nosotros Alejo No, por favor Bueno Este es el resumen De lo que dijo hoy Muy rápido Dijo un montón de cosas más Pero a mí Me pareció interesante Poder empezar por este lado Digo La parte más optimista Por lo menos Lo que buscó Tener un término optimista Sandler Y fue decir Que Que la Argentina Está encaminada Ya en un proceso De desinflación Que esto va a empezar A notarse A partir de abril Y lo que quiero conocer Es tu opinión ¿Vos realmente Ves que esto Es posible? Sí Me parece Además Lo que dijo El presidente De la concentración Bueno Admitió El dato La verdad Que el de marzo Fue bastante peor De lo esperado Que fue muy malo Que fue muy malo Dijo Que fue muy malo La verdad Que sorprendió Por lo negativo En el sentido De que Elementos Que uno sabía Que iban a estar presentes Como puede ser La parte De precios regulados Se sumaron también A aumentos muy fuertes Eso es lo que tiene A ver con alimentos Y también Con algunos precios Estacionales Como Indumentaria Y educación ¿No? La inflación No fue del 4,6% Alejo Claro Si uno mira Los componentes Tuviste La verdad Que todos Todos los subíndices Es arriba del 4% Estacionales Regulados Y lo que se llama La inflación subyacente Con lo cual La verdad Que fue un dato Muy negativo Y en ese sentido Además de estos comentarios Que vos estabas diciendo Una cosa importante Fueron Los cambios Que se anunciaron En términos del esquema De política monetaria Sobre todo En lo que tiene que ver Con el funcionamiento De las bandas cambiarias ¿No? O sea El gobierno Me parece ir reaccionando A recurrir Si crees A una herramienta adicional Que es Apuntar a la estabilidad Del tipo de cambio Más allá del trabajo Que venía haciendo En términos de De estabilización De los agregados monetarios Como para intentar Profundizar Ese proceso De desinflación Que todavía no llega Así que me parece Que eso también Fue una parte importante Y bueno Básicamente Ahí lo que se anunció Fue Estas bandas Cambiarias Que se indexaban Y que De a poco Iban desacelerando Directamente Plancharlas De aquí a fin de año Para dar una señal Bastante más contundente Respecto de Que se va a buscar Estabilidad cambiaria Y además En todo caso Están teniendo en cuenta La posibilidad Más allá de Que bueno Que los cambios Ayer Fue el primer día De subasta Del tesoro Digo Con Los fondos Del Fondo Monetario Internacional Digo Ayer bajó el dólar Hoy Se volvió a reacomodar Hubo una Mayor presencia De la demanda Digo Mañana puede pasar Todo lo contrario Pero lo que también Salió a marcar El Banco Central Fue que tiene la decisión De si La cotización del dólar Sea por la oferta Por lo que venga Supera el piso De los límites De no intervención Hasta el 30 de junio No va a comprar Es decir No quiere largar pesos Bajo ningún punto de vista Sí, tal cual Y bueno En algún punto Me parece que Como no ver Con malos ojos Eventualmente Una apreciación Del tipo de cambio Que ayude a Desinflar más rápido La economía Y por el contrario Poniendo En caso de que El tipo de cambio Superara La banda superior Ahí mantiene El esquema este De intervención Con 150 millones Diarios Más los 60 millones Del tesoro Que es un número Importante Que si uno lo mensualiza Estás hablando De una oferta Solamente Por estos dos factores Arriba de los 3.000 De los casi De los 4.000 millones De dólares Por estas dos vías Con lo cual Está dispuesto A atacar Con todo En ese sentido Ahí me parece Que lo que está Claramente Lo que está haciendo Ahí en su momento Cuando en octubre Anuncian Un nuevo esquema De política monetaria Había dos opciones Una ir por control De agregados monetarios Otra ir por control O estabilización Por la vía Del tipo de cambio Que son los dos modelos Típicos Que se suelen utilizar En estos casos Y en muchas oportunidades También lo que uno ve Bueno Experiencias del pasado Sobre todo Cuando estaban En estos procesos De desinflación En otras economías De la región Es que muchas veces Hay algún esquema De prueba y error En el cual Hay una combinación De ambas El gobierno Había optado por una En general Tiende a ser más costosa En términos De nivel de actividad Porque básicamente Estos esquemas De control De agregados monetarios Tienen un efecto Sobre la tasa de interés Que tiende A impactar negativamente Sobre la actividad agregada Pero tiende A tener más persistencia Si querés En términos De la desinflación Si bien te ha optado Un tiempo En funcionar Tiende a tener Más persistencia Los de control De tipo de cambio En general Actúan Tal vez Más rápido En la medida En que logren Ser efectivos Tienden a funcionar La dificultad Que tienen habitualmente Es que en caso De tener Baja credibilidad O baja cantidad De reservas Es difícil Actuar Fuiste por el camino De los agregados Tuvo un costo En términos De nivel de actividad Y hubo una serie De componentes Que hicieron Que la desinflación Tardara un tiempo En llegar Y ahora van Por las dos vías ¿No? O sea Por el control De agregados Y sobre el control De agregados Algunas serían Muy contundentes En términos De estabilidad Del tipo De cambio Bueno Ahora tendremos Que ver un poquito De los resultados Pero claramente Van en ese sentido ¿No? O sea Ir por Distintos instrumentos Hacían un escenario De mayor estabilidad Dominal Y realmente Intentaron atacar El problema De la inflación Yo creo que ahora Después Claramente Esto viene En respuesta A los indicadores De precios Que venían Sorprendidos Negativamente Y claramente El dato de marzo Fue mucho peor De lo esperado ¿No? La última Alejo Mañana a las 10 Hay cita en Olivos Luego hay una conferencia De prensa De los ministros Digo ¿Qué previsión Tenés? ¿Qué esperás Que salga Mañana de gobierno Después de tantas versiones Rumores Respecto a congelamiento De precios Sí, congelamiento De precios ¿Qué pensás Que va a salir Mañana de Olivos? Ya, ahí me parece Que también Es otra parte De la respuesta Frente a esta dinámica Que estamos viendo En los precios ¿No? O sea El gobierno Del día posterior A comunicar La inflación De marzo Este 4,7% Que sorprendió Todo el mundo Negativamente Larga una serie De medidas Que tienen que ver Por un lado Con intentar También Alguna medida Más heterodoxa Que pedía Un ala De los aliados Del gobierno De intentar Tener algún tipo De controles O de Los famosos Precios Acordados Porque en algún Precio que le van a cambiar El nombre Y dar una señal De al menos En algunos productos Básicos Intentar tener Algún acuerdo De precios Que permita Dar alguna estabilidad En el corto plazo Complementando Me parece Esto que tiene que ver Con el Banco Central Y después Medidas que tienen Que ver con Intentar Consolidar Una incipiente Recuperación Que se te sabe En algunos indicadores Que claramente Con el dato De inflación De marzo Y con los datos Primeros datos Que tenemos De abril Y con cierto Rezago en las paritarias Uno tendía A pensar En cierta Ralentización De esa recuperación Más allá De los efectos Que uno podría Hacer al lado Del agro Y intentar Dar algún Salvavides Al consumo Con lo cual Ahí vamos a ver Algunas medidas Concuradas al crédito Seguramente Para los segmentos De ingresos Medios bajos Como puede ser Lo que está Comentando Respecto de Asignaciones sociales Y jubilaciones Créditos Para la vivienda Probablemente También para intentar Reactivar O ayudar En alguna final De la construcción Y bueno Las otras cosas Están barajando Algunas medidas Eventualmente Impositivas Para ayudar Al sector productivo O sea Un combo Que intenta De vuelta Mitigar Estos efectos Que claramente Tiene la inflación Sobre el salario real Sobre el nivel De actividad Hasta que Efectivamente Empecemos a ver Los resultados De las políticas Mácaras En términos De mayor Estabilidad nominal Y de esa Aceleración De la inflación Que combinado Con paritarias Tendría que dar Un espacio Para alguna Recomposición De nivel De actividad O sea Me parece Que van En ese sentido Y también Son reacciones De vuelta A la dinámica Que estamos Viendo En los precios Alejo Gracias por estar En contacto Acá con nosotros No, por favor Alejo Espora Gerente de Estudios Económicos Del Banco Ciudad Acá En punto de referencia El acero Está presente En tu vida Cotidiana En automóviles En bases Herramientas Maquinaria Agrícola Electrodomésticos O en la construcción El acero Dinamiza la economía Del país Acero Es desarrollo Acero Es Ternium Visite www.ternium.com.ar Nicolás vuelve al país Después de 17 años Y Lola Va a contarle a su familia Que está embarazada Estas son algunas De las historias Que vivimos todos los días En Aeropuertos Argentina 2000 Conocelas en nuestro sitio web O a través de nuestras redes Aeropuertos Argentina 2000 Donde tus emociones Toman vuelo Para la educación Cada día cuenta Conseguí el boleto estudiantil gratuito Con tu sube Registrate en GBA.gov.ar Barra boleto Para empezar a viajar gratis Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más 22 minutos Telefónica presentó La primera edición De Fit Camp Telefónica Huayra Un revolucionario Encuentro de innovación abierta En el cual Distintos clientes Seleccionan Junto a colaboradores De esa compañía Las startups Aceleradas por Huayra Que serán incorporadas En su portafolio De soluciones Para segmentos De empresas Y pymes Leandro Tangretti Gerente de ventas De servicios digitales De Telefónica Explicó A través de Fit Camp Telefónica Huayra Buscamos seguir conectando Al mundo de los negocios Con el ecosistema emprendedor Desde un enfoque innovador Los propios clientes En primera persona Son quienes deciden Cuáles son las soluciones Que mejor responden A la demanda De su empresa Completó Tangretti 22, 23 minutos Les cuento Que el observatorio De la deuda externa O de organismo dependiente De la universidad Metropolitana Para educación Y el trabajo Informó ayer Que la Argentina Emitió deuda Por 187.700 millones De dólares En lo que va De la gestión De Mauricio Macri Como presidente De ese total El 85,8% Fueron colocaciones Únicamente Del tesoro Nacional Estamos en contacto Con Arnaldo Bocco Economista Director del departamento De economía Y el observatorio De la universidad Metropolitana Para la educación Y el trabajo UMED Bocco Buenas noches Farage Cabralo saluda ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros Están muy Con cuestiones De la agenda Muy importante Pero le agradezco Este contacto Y quería saber ¿Qué opinión Le merece Estos números Que ustedes Están reflejando A través de la UMED? Mire Nosotros tenemos La idea De que la Argentina Ha hecho Un camino De muy fácil Avance Hacia un proceso De súper endeudamiento Muy poco tiempo Digamos En tres años Y tres meses Un endeudamiento Que nos lleva casi A una deuda De 90% Del Producto Bruto Que es una cifra Cercana A los 360 370 mil millones De dólares En total Digamos De eso La mitad Se hizo Durante la gestión De Macri Y se hizo Muy velo Muy caro Porque pagamos Una de las tasas De interés Más altas del mundo Y ofrecemos La máxima Vulnerabilidad Frente al sistema mundial Es decir La Argentina Es considerada Un país vulnerable Cuando uno mira Viendo un país Que está entre los 25 Con Producto Bruto Más alto del mundo La Argentina No merece El mexante nivel Digamos De endeudamiento Esto de la manera Que se hizo Y además Después terminar Casi en una situación De default Cuando no se pudo Seguir emitiendo deuda Porque no había Otra manera El gobierno No encontró Otra manera De financiar Lo que Venía a hacer Que supuestamente Era abrir la economía Facilitar La salida De capitales La mitad De esa deuda Que tuvo Cuando quiso Seguir colocando deuda En marzo El año pasado El mercado Le dijo No No va más Entonces Ahí Argentina Cayó en manos Del fondo monetario Y estamos Digamos En un mundo Muy complejo Hoy Como consecuencia De la endeudamiento Y además Estamos en una situación De vencimientos De deudas Para la próxima Administración Ya directamente ¿No? Bueno Usted tiene Más o menos Vencimientos Reales Que tiene que abonar De aquí Digamos Del 2020 Al 23 En 4 años Para el próximo Gobierno De unos 154 mil Misiones de dólares Que no tiene Ninguna posibilidad De pagarlo Claro Eso implicaría Tener un superávit Comercial De balanza de pago Que no se jugaran Los capitales Cosa que Es muy difícil Que ocurra Implicaría Más o menos Como triplicar Las exportaciones Y bajar a la mitad Las importaciones Cosa que es imposible Digamos Entonces Bueno Esa es La conclusión Más lamentable Que tiene Este superendeudamiento Además No fue Al aparato productivo Fue a soportar Un gobierno Que fue muy Muy incapaz De resolver Los problemas Que dijo Que iba a resolver Estamos con Inflación Que se ve hoy En la situación En que La Argentina Está transitando Y tenemos Una conceptualización Fuera de la Argentina Bueno Lo dijo La Digamos La directora Gerencia Del fondo La semana pasada Digamos Parte de la Recesión Financiera Mundial En el mundo Es como consecuencia Que la economía Argentina Tenga Un derrumbe En estos tiempos No No es Una exageración Viniendo De la máxima Autoridad Del fondo Monetario Boco Frente a este Cuadro de situación Usted Tiene experiencia Como funcionario Economista Digo Tiene una especialización Al momento De leer Y de poder Analizar Todo lo que tiene Que ver Con el mundo De la deuda A partir De todo el trabajo Que está realizando Digo ¿Cuál es el escenario Que usted Si a usted Le piden Un asesoramiento Sea el gobierno En lo que sea Digo Pero fundamentalmente Más allá de su pertenencia En términos políticos Digo ¿Cuál es el asesoramiento En términos de asesoramiento Que daría Ante este cuadro De situación En el que Durante los próximos Tres años Hay que abonar 150 Más de 150 mil Millones de dólares Y en términos reales Y concreto Esto es imposible Porque esa plata No existe Digo Este es el mundo Rollover ¿Cuál es el cuadro De situación? El primer tema Es que usted Tiene que sentar Con el fondo monetario Porque el gobierno Le cedió El comando De la economía Pero también Le tercerizó Toda negociación Con los acreedores Privados Así que la Argentina Hoy no puede convocar A los bancos Que compraron Bonos argentinos Y decirle Bueno A ver Vamos a reprogramar Esta deuda Lo tiene que hacer El fondo monetario En nombre de la Argentina Eso es lo que firmó En los dos tramos En los cuales Se embotó fondos El fondo monetario Con relación a la Argentina Y hoy No es dueña La Argentina De su negociación Con los acreedores Privados Con el fondo monetario Seguramente va a llegar A un acuerdo Porque Los 50 mil 56 mil Millones de dólares El fondo monetario Le prestó A la Argentina Lo tenemos que devolver En 36 meses A partir de Quizá El 2020 Pero El resto Usted lo debe Con acreedores privados Con bancos internacionales Que si no se pagan Y si no se renegocian Argentina Volvería a caer Nuevamente En default Es una herencia Compleja Hay que sentarse Con el fondo El fondo Tiene que entender Que con ajuste La Argentina No sale Con ajuste Y digamos Un retroceso De lo que podría hacer La Argentina Que flexibilizar En las condiciones De producción De cambiar El plan Monetario Cambiar Y digamos La Argentina Podría tener Una costudad De una tasa De interés Más baja Y no tener Este tema Digamos De Ventimientos diarios De letras Que Se acometen A un estrés Imposible De transmitir Digamos Bueno Lo primero Que hay que Desarmar Es esta pelota Digamos Y en segundo lugar Tendrase con el fondo Alivianar Y relajar La presión El fondo Ejerte Y el fondo Debe liberar A la Argentina Para que Renegocie Con los agredores Externos Incluyendo Al propio fondo Las condiciones Para que la deuda Que vende Que vende Perdón En un plazo Muy corto Que vaya Por lo menos A 20 años Digamos Un canje de deuda Que no hace eso Probablemente va a pasar De crisis La última Sé que está con muy poco tiempo Y le agradecemos Nuevamente esto Digo Es decir Esto Sea el gobierno Que sea El color que tenga Esto es El fondo Está En nuestro futuro Cercano Como sea Sí También lo estuvo En el 2001 2002 2003 Y bueno En su momento Dual Y después Kirchner Se pusieron muy duros Y el fondo relajó La relación con la Argentina Hasta el punto Que después la Argentina Terminó pagando anticipadamente Como lo hizo Brasil Como lo hizo Uruguay Como lo hicieron Muchos países latinoamericanos Que se quisieron sacar De encima el fondo Y le pagaron anticipadamente Pero al fondo Nunca le gustó No haber participado Del proceso De reestructuración Y el proceso Post default Nunca le gustó No haber estado presente También ahí Digo Hay ciertas cositas Que en el gobierno De Néstor Y de Cristina Lo terminaron padeciendo En su momento ¿No? No Bueno No, no, no Porque la Argentina Yo estaba en el Banco Central Digamos Se le pagó 9.500 millones de dólares Exacto Y esa era toda la deuda Pero ahora le debemos 58.000 millones Claro, pero cuando Me recuerdo En todo caso Más allá Que fue una reestructuración De deuda Pero cuando Por ejemplo El caso más cercano De Grecia El fondo participó De ese proceso De reestructuración De deuda Acá Fuimos al default Y fue otra cosa Claro Entonces Es como que Más allá De las cosas Que uno se puede decir Es que tenemos En claro Que el fondo Va a estar presente Con nosotros Sí, claramente Va a estar presente Por lo menos Hay toda una negociación Que se va a llevar adelante Con este gobierno O el que venga Y este mismo gobierno No sé si Digamos En algún momento Tal como transcurra De aquí Hasta la 8 de octubre No es ese el gobierno Que inicia Algún tipo de conversación Para flexibilizar Las condiciones De amortizaciones De la deuda Bien Muchísimas gracias Boco Sabemos que estamos En poco tiempo Así que gracias Por estar presente Con nosotros Muchas gracias a ustedes Que tengan muy buenas noches Buenas noches Arnaldo Boco Economista Director del Departamento De Economía Y del Observatorio De la Deuda Externa De la Universidad Metropolitana Para la Educación Y un trabajo acá En Punto de Referencia Con nosotros Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En Echohd.com.ar Echohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Las voces Y las opiniones Necesarias Para entender Lo que te va a pasar Punto de referencia Con la conducción De Farage Cabral 22.34 minutos Bueno, este es el momento De mi columna Y el día de hoy Vamos a hablar De algunas cuestiones Un libro en particular Que estuve leyendo La semana pasada Que es un libro Bastante cortito Y La verdad que Bastante interesante Trata sobre todo De la relación De las personas Con la playa Con el mar Con todo ese tipo De cuestiones Bien acorde Porque En esta semana No, justamente El día de hoy Volvió el frío Parece Hace acercarse Lo que es el otoño O más bien el invierno Y en mi caso particular No me siento Me siento mucho más cómodo Con el calor Creo que La vida es mucho más sencilla Y fácil De apreciar Por lo menos Con una cerveza en la mano Y el aire libre Y no me hallo Del todo en esta época Y Lo que suele pasar Es que cuando Empiezo a encontrar El cambio climático Me regala días cálidos De invierno Y acostumbrarse de cero También hay un montón De personas Que consideran Son amantes del frío Y prefieren Estar tapados Hasta la nariz Con los días frescos Y Su argumento Más sólido y fuerte Es que El frío se combate Con capas de ropa Yo del frío Rescato Un buen plato de comida Un vino Y una buena película En eso coincido Con la gente del frío Pero Lo que sí está claro Que del lado En el que estés Del lado del frío Del lado de los cabios Los argumentos Los placeres Los goces Los goces De cada estación Sus caprichos Y sus consistencias Están repletos De tibieza De la tibieza De los lugares comunes En los que Casi siempre Nos resguardamos Para disfrutar Del frío O Del cierto romanticismo Por el frío De la nieve El chocolate Igual en el verano Del agua Y cuando hablamos Del agua Hablo del mar Del mar De la playa Y la playa Como ese lugar Unánime Donde se resume Lo que uno Casi considera Como felicidad La infancia Los amores Verano Lo efímero Y lo superficial De la felicidad Y por lo menos Todo esto Es lo que agarra Alan Pogos Para escribir Su libro La vida descalzo Publicado por La editorial Random House Río de Janeiro Cabo Polonio Y sobre todo Villa Gesell Son los marcos De reflexión En los que Pogos Escribe Una especie De autobiografía Un ensayo Sobre su vida La playa Como ese lugar Donde Uno No solamente Se encuentra Con la naturaleza Que lo abarca Todo Sino con otras Personas Pero todos Democratizados Y ecuánimes Ante la falta De ropa Donde las jerarquías Establecidas Desaparecen Para Para generar Un nuevo orden Que solo Se rige en la playa Donde El único valor Importante Y destacable Es el de disfrutar El de relajarse Y de eso Habla el libro Del vínculo También habla Del vínculo En particular De un padre Separado Del padre Alan Pauz Que intenta Todos los veranos Restablecer Y crear Ese vínculo Del cine En realidad Habla del autocine El intelectual Que no encuentra Su lugar en la playa Que está fuera De su hábitat Un lugar donde Casi todo Todo para cuidar Su salud Enojado con Con su vida Con la vida En general Encerrado En un departamento Que claramente No es su casa En una habitación Oscura Donde apenas Traspasan Rayitos de sol Del hermoso día Que es afuera El niño Y esto Lo hace sentirse Diferente Y a su vez También Feliz Por eso Hoy hablamos De la vida Descalzo El libro Dalan Post Publicado Por Random House Para salir Lo que bueno es Comunes Y para disfrutar De otra forma La narcotisante Felicidad Palabra Palabra De Juan Cabral ¿Conoces La nueva línea De crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras Del Banco Ciudad? Tasa diferencial A sola firma Y con capacitación Constante Para acompañar Tu desarrollo Profesional Y tírate más En www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad Te quiere ver crecer Podés tener una idea redonda O que tenga otra forma El tema Es que funcione Como Banco Credit Cop Que te da las mejores promociones Ahorro Y cuotas En miles de comercios Y millas Para que puedas viajar Sumate a Credit Cop Una idea Que tiene otra forma Y que funciona ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo Más información en www.bancocreditcop.coop Gracias por estar ahí Y por exigirnos más Hoy por vos en Gas Natural Fenosa Lo apagamos todo Porque hoy Empezamos de nuevo Con más energía que nunca Como una nueva energética Más flexible Más ágil Y más cercana Hoy Gas Natural Fenosa Es Natursi En Telecom Seguimos invirtiendo En la mejor tecnología Para brindar soluciones integrales Que hagan plena La vida digital De las personas Los hogares Las empresas Y las ciudades Telecom Argentina 22.40 minutos Hoy el Banco Santander celebra en la ciudad de Santander Cantabria, España La Junta General de Accionistas De 2019 En la que 4 millones de accionistas De todo el mundo Están llamados a participar Entre los principales anuncios Están la intención De adquirir hasta el 25% De Santander, México Que está en manos De inversores minoritarios Mediante un caje de acciones Por un porte total De 2.560 millones de euros A valores actuales Santander entregará Una retribución total De 0,23 euros Por acción En el ejercicio 2018 Lo que supone Una suba del 4,5% El dividendo total Y un 9% El dividendo en efectivo Banco Cureco Obtuvo Luego de la auditoría Realizada por el Instituto Argentino De Normalización Y Certificación IRAM Una nueva certificación De calidad En este caso Bajo la norma ISO 9001-2015 En los procesos De plan sueldo Que refiere al pago De haberes Por banca internet Empresaria Préstamos personales A jubilados Y pensionados Con códigos cuentancés Atención de gestión De reclamos Transferencia al exterior Por importación De mercaderías Y órdenes de pago En el exterior En el banco La gestión de calidad Está certificado Bajo la norma ISO Desde el año 2010 Y desde entonces Se ha rectificado Cada año Incorporando nuevos procesos Esto representa Un nuevo logro Del banco Cureco Así como las certificaciones Obtenidas en la materia Que demuestra Su compromiso A encargar Su tratamiento sistemático De la optimización De sus procesos A través de la implementación Del sistema De gestión de calidad 22-42 minutos La persona que va a salir ahora Es un amigo de la casa Un amigo que visitó nuestra casa Y que estuvo presente con nosotros Cuando estuvimos en Radio Palermo Y que corresponde A abrirle las puertas A partir de esta entrada nuestra A Ecomedios Entonces todavía no lo invitamos A tomar un vinito A compartir una cerveza Pero qué mejor que poder utilizar La mente Y poder pensar Que está acá con nosotros Y que podemos divagar De economía Y cuantas cosas más Que pueda hacer Con él Que es un amigo de la casa Estamos hablando De un periodista Licenciado en Economía Hombre de Página 12 Con Cristian Carrillo Cristian, buenas noches ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Farach Gracias por la invitación Bienvenido a casa A la nueva casa Bienvenido Bienvenido a la nueva casa No era que haber estado antes Pero bueno La fortuna no lo permitió Bueno Pero la fortuna permite En realidad que estés con nosotros Porque bueno La anécdota a contar Es que el día que iba a salir Con nosotros El señor Que es un hombre de motos Chocó Entonces Ciertos golpes No permitieron Que estuviera con nosotros Era un mal día No era el día indicado Así que bueno Pero hoy sí Bueno Cristian, gracias por estar con nosotros Y bueno Voy a tratar de sacarte La menor cantidad de tiempo posible Fue un tiempo ocupado Los tiempos a la radio A veces también meten presión Digo Pero Hoy El número fue 4,7 Increíble Tremendo ¿No? Digo Un número que a ver El presidente había medio Como anticipado Había tratado De lo que se conoce comúnmente Como abriga un poquito El paraguas Y habló de un pico Uno esperaba Que la inflación Iba a ser Iba a estar por encima De febrero Febrero ya había sido Había sido alta Había estado en torno Al 3,8 Con lo cual Se esperaba que Por lo menos Hablaba de De un 4% De hecho Hay un informe De Goldman Sachs Que no se anima A decir Uno de los De los directivos De esa Banca de inversión Y que además Funciona como consultora No sabía No dio un número Pero sí En todo caso Había jugado Diciendo que bueno Que si eran 4 Estaba cercano A lo esperado Y que un 4,5 Sería realmente malo Realmente malo Bueno Fue un 4,7 Esto ubica Un primer trimestre Ya con una inflación Del 11,8 Todavía me resuena El fin del 2017 Cuando se prometía Que la inflación Iba a ser del 10% Dos más Dos menos ¿No verdad? Para todo eso ¿Cómo pasa el tiempo? Y también Si nos vamos remontando Al programa Presentado por Gai Estaríamos hablando Cada vez más chico ¿No? La cosa ¿No? Es verdad Cierto Porque tendríamos Que estar hablando Casi Si tuviésemos A Prado de Gai Tendríamos que hablar Del 6% En este momento Exactamente Señor Señor Un fenómeno Después fue Después fue Ahora La cuestión La cuestión La cuestión Es que secaron La plaza Hoy no hay un peso No hay un peso En el bolsillo Ni líquido Ni en la caja de ahorro Ni en cheque Ni en ninguna manera Porque ese secar La plaza Ese efecto monetario Que buscaron De quitar Toda la liquidez A partir de Ofrecer rendimientos Increíblemente Impagables Porque las tasas Que hoy está ofreciendo El Banco Central El 76% Quiero ver cómo Las van a terminar pagando Perdón Llegaron a 74% Hoy 67% Hay que ver cómo Se van a pagar Generaron una recesión Y ya no se gasta No se importa No se consume No hay gasto público No hay inversión pública Pero la inflación Sigue subiendo Y se acelera Porque ellos creyeron Que en esa meta Inflacionaria De recortar Desde lo monetario Iban a poder compensar Los constantes tarifazos El descontrol Y no hablo descontrol Así de sentido figurativo Sino la quita de control La desregulación De resortes económicos Como es el combustible Como es La exportación De commodities Como es El permiso De la compra De liquidez De la compra de dólares Perdón No de la compra de liquidez De la compra de dólares Sin mínimo De girar los dólares Que se quieran De importar Todo lo que se produce Y lo que no se produce Y lo que no se produce Y lo que se produce también Y la inflación Sigue siendo Y va a seguir siendo alta Y lo peor de todo Es que No parece ser Que el gobierno Entienda Más allá de que hable De un pico De que la situación No va Ahora Mañana seguramente En eso confío Que vos Debes tener más De información De último momento Hay un paquete De medidas Pensado Básicamente Para congelar El consumo De 10 productos Básicos De alguna manera Que sean Referenciables Para la gente Pero también Es muy acotado En el mejor De los casos Se habla De 40 Algunos Hablan de 100 De 50 Sobre un universo De productos De una canasta Básica tan amplia Que tiene Una población En general Es mínimo El impacto Pero siguen Focalizándose En lo monetario O sea Mientras hacen Ese parche Volvemos Al Banco Central Y el Banco Central Lo que anuncia Es un Un pseudo Tipo de cambio Fijo Con una banda De explotación Que va a mantener De aquí Hasta que termine El año Nos interesa El valor máximo No 51 pesos O sea Nos promete Que hasta fin de año No va a haber Una inflación La idea Es darle Una señal Al empresariado De cierta Previsibilidad Para que no suba No suba Los precios Pero el tema Es que Desregulaste El combustible Desregulaste Las finanzas Sube el combustible Sube el dólar Sube el transporte Sube el gas Sube la luz Digo El empresario Necesita más De una señal No solo que el dólar No se va a mover Y este gobierno Se ha hecho Que dejó De ser Hace mucho tiempo Creíble En su política En su dirección Y Si tiene la capacidad O no De enfrentar problemas Ni siquiera Un problema Que realmente Es estructural Como la inflación Digo Conseguir los fondos Para pagar mañana La tarjeta de crédito Sería poder pagar Conseguir los fondos Genuinos Para pagar Cuando hay una tarjeta De crédito Es pagarle mínimamente A lo que El fondo A lo que nos comprometimos Con el fondo monetario Ayer Ayer el banco Vizcaya Argentaria El BBVA Dio a conocer Su informe De RCR Y una de las cosas Que señalaban Además de pronosticar Que el desempleo Va a seguir creciendo Es que la proyección De inflación Que tienen ellos Es del 35% Y bueno De alguna forma Bastante benigna Pero el detalle Que también marcan ellos Y tiene que ver Con esto que señalabas Recién Y está también A la vez Atado con La conferencia de prensa Hoy de Guido Sandleris Es que ellos creen Que la inflación La cotización del dólar Va a estar directamente Atada a la evolución De la inflación Al ser una inflación Proyectada Del 35% Como mínimo Para este año Lo que dicen ellos Es que El año va a cerrar Con un dólar A 49 pesos ¿Sí? Entonces digo El tema Del límite superior Si se cumple esto Más allá De alguna situación Esporádica Va a haber Poca intervención Digo Lo concreto Es que Hoy Lo que hizo También además De meter Mayor restricción En términos De circulación De dinero Lo que el banco Central Se ató Fue a La evolución De la inflación Y a ver Qué pasa Primero Me resulta Como demasiado Benevolente Una inflación Del 35% Ya tenemos 15 en 3 meses Y nada indica Que Estemos 11,8 ¿Eh? 11,8 11,8 Sí, perdón No, me quedé Con alimentos 15% Perdón Con alimentos Digo Bueno, tenemos 12% En 3 meses Y nada indica Que esto realmente Sea un pico El presidente Dice que es un pico De la inflación Pero Ya hay aumentos Pactados Y Revisiones De tarifa De acá A fin de año Salvo Que acepten Hacer algún Programa De congelamiento De agua Hay que ver Que Anuncian Mañana Pero La verdad Que es benevolente Hablan más De una inflación Más cercana Al 40% Este año De seguir Con esta inágencia Y después Estaba previsto En el programa Original De bandas Que se actualizara Pero básicamente Tendiendo a Seguir La inflación Lo que Si hablamos De un dólar A 49 pesos Es tomando El dólar Hoy Que está Por debajo De la banda De la banda Mínima O está cerca De la banda Mínima Y haciendo Todo el recorrido Hasta el límite Superior Acompañado Y en diciembre Bueno, estaría Dentro Pero Sabemos Que en junio Va a haber Seguramente Las tensiones Previas A las elecciones Hay que ver Si los 60 millones Que le permite Operar El fondo monetario Y vender En el En el Mercado Mayorista Le va a alcanzar Para tener Una corrida Yo creo Que es poco creíble También poder Mantener Un dólar Fijo Hasta fin de año O semifijo Hasta fin de año O una banda Fija Hasta fin de año No sé Me cuesta Me cuesta Verlo Y insisto Porque es poco El margen Que tienen Financiero Para Para intervenir En el mercado Si se lo quieren Llevar puesto Se lo van a llevar puesto Los 60 millones O lo que O el límite Que tenga hoy Para intervenir Si no cambia nada Mañana a las 10 Aproximadamente Macri Se va a reunir Con su Gabinete Si no cambia nada Macri Ya para ese momento Va a tener grabado Un mensaje Que no va a ser Por cadena Ni mucho menos Respetando el estilo Que De su gestión En que buscó Diferenciarse Cristina Fernández De Kirchner Con la cadena Nacional Ese mensaje Va a ser Subido Para los medios A disposición De los medios En las redes sociales Y ahí Va a transmitir En líneas generales Las medidas Que van a Dar a conocer Como para A ver Incentivar el consumo Lo que le gusta decir Al gobierno Es incentivar el consumo Y tratar de frenar Un poco La inflación Incentivar el consumo Fundamentalmente Porque desde el gobierno En lo que Están muy preocupados Y esto es ideología pura Digo Están muy preocupados Salvo que algunos También tratan De meter un poquito La púa Es en que Acá no va a haber Un congelamiento De precios Bueno Mañana A las 10 aproximadamente 10, 10 y media Ya vamos a estar Escuchando Si no cambia En estas próximas horas Esto Vamos a escuchar Al presidente Y después En una conferencia De prensa A las 11 y media Los ministros Dujo Stanley La ministra Stanley Y SICA Van a ser los encargados De brindar Los detalles finales La letra La letra La letra Más gruesa De todo lo que Va a resumir El presidente Macri En el mensaje Inicial Así que bueno Esto es lo que Vamos a tener Mañana Y que vamos a tener Una jornada Bastante movida Por lo menos Periodísticamente hablando Si eso aparece A ver Es un congelamiento De precios Estamos de acuerdo Independientemente De que no les guste Porque como bien Marcás Ideológicamente No va en línea Con el libre mercado Que ellos Y el congelamiento De precios Hay que ver Sobre cuándo Si el congelamiento De precios Sobre lo que Justaron Durante los últimos días Ya hicieron Ya hicieron El colchón Los muchachos No, eso es cierto No, no es verdad Si las empresas Si las empresas No retrotraen Los precios Y ahí A partir de ahí El congelamiento Es eso Muchachos Digo Si utilizaron Todas estas Tres semanas En las que empezó A circular Este tema Del congelamiento Para ir ajustando Con subas De casi El 10% En gaseosas Este del 20% En lácteos Todos los días Los precios De los quesos Llegan Con precios Distintos Entonces Si el congelamiento Es sobre lo que Ajustaron Que depende del sector Puede ser Entre el 20 Y el 25 O el 30% Bueno Ya en realidad Ya hicieron todos El colchón Y esto Es broma Cristian Y después Además Les asegurás No un dólar Medianamente Planchado Hasta fin de año O por lo menos De una cierta Certeza De dólar Hasta fin de año A mí Yo soy un ser político Y a mí me gustaría Escuchar A ver mañana Qué es lo que dice Esta gente Porque la verdad Es que Me parece que Lo lógico Es que De cara a las elecciones De octubre Intenten Recuperar Un poquito De la iniciativa Y no Suicidarse Más de lo suicidado Que están Digo Entonces Quiero esperarlo Y le doy La posibilidad Al gobierno De terminar De escuchar Mañana El mensaje Para saber Realmente Finalmente Si se están Pegando un tiro En el pie O no Si Bueno Siempre Siempre Tenemos los martes Es tu casa De 22 a 23 Acá En Ecomedio Dale Gracias Cristian Carricio Periodista Amigo De la casa Acá con nosotros En punto de referencia El acero El acero El acero está presente En tu vida cotidiana En automóviles En bases Herramientas Maquinaria Agrícola Electrodomésticos O en la construcción El acero Dinamiza la economía Del país Acero Es desarrollo Acero es Ternium Visite www.ternium.com.ar Macarena se reencuentra Con su abuelo Después de mucho tiempo Y Santiago Va a cumplir su sueño De conocer Europa Estas son algunas De las historias Que vivimos todos los días En Aeropuertos Argentina 2000 Conocelas en nuestro sitio web O a través de nuestras redes Aeropuertos Argentina 2000 Donde tus emociones Toman vuelo Para la educación Cada día cuenta Conseguí el boleto estudiantil Gratuito con tu SUBE Registrate en gba.gov.ar Barra boleto Para empezar a viajar gratis Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más 22.58 minutos Como parte de su compromiso Con la promoción Y sostenimiento Del arte y la cultura ICBC Argentina Como socio corporativo De Malva Donó 18.000 dólares Destinados a la adquisición De cuatro piezas fotográficas Para ser incorporadas En la colección del museo Las piezas fueron elegidas En el marco de la Feria Internacional De Arte Contemporáneo De Buenos Aires Que se realizó en La Rural Donde se exhiben Las mejores propuestas artísticas Junto a más de 300 profesionales Del ambiente Para realizar adquisiciones Para sus museos Instituciones y colecciones privadas Las cuatro fotografías seleccionadas Pertenecen a George Friedman De la exposición Mundo Propio Fotografía Moderna Argentina 1997 a 1962 Curada por Facundo Subiría El presidente de la Bolsa de Cereales Raúl Caballo Inauguró el lanzamiento De la campaña FINA 2019-2020 Se celebró en la sede de la entidad Con la presencia Del su secretario De Mercados Agropecuario Jesús Silveira En su discurso de apertura El dirigente anticipó Para el 2019 Que la cadena de trigo Aportara 3.500 millones de dólares A un valor agregado Y 3.200 millones de dólares En exportaciones Caballo afirmó Que la cadena de trigo Ha sido la que mejor crecimiento Ha demostrado Desde la campaña 2015-2016 Como respuesta A los nuevos incentivos Dados por la eliminación De trabas A las exportaciones Y la reducción En el peso De los derechos De exportación 22.59 minutos Les cuento que En Arroba Ecomedios 1.220 Ya están Uno puede escuchar A Alejo Espora Gerente de estudios Económicos Del Banco Ciudad A Arnaldo Boco Economista Director del Departamento De Economía Y Observatorio De la Universidad Metropolitana Para la Educación Y el Trabajo Y a Cristian Carrillo Periodista amigo Del diario Página 12 Que hoy estuvieron presentes En la red social De Ecomedios En Twitter En Arroba Ecomedios 1.220 Ustedes Si tienen ganas Como amigos Que son De la casa Pueden escucharlos Pueden acceder Y volver a escucharlos Nosotros Lentamente Nos estamos yendo A ver ¿Cómo ve el tiempo Para los próximos días Juan? Para el día de mañana La temperatura Va a rondar Entre los 16 grados De mínima Y 25 La máxima Cero parcialmente Nublado Para el jueves 18 La mínima 25 La máxima Cero nublado Por la tarde Noche Para el viernes Probería de lluvias Por la tarde Noche 17 La mínima 23 La máxima Y para el sábado Cero nublado Con mínimas Con mínimas De 15 21 De máxima Se vienen las pascuas Ya estamos en la semana En la semana santa El viernes Por lo menos Para los cristianos De recogimiento Y de su presión También están las pascuas judías Así que bueno Toda la celebración posible Es buena Y el tratar De encontrar Algo dentro de uno Es fundamental Poder encontrarlo Poder hacerlo En estos días Nosotros nos estamos yendo Gerardo subirá Una apelación técnica Gracias señor Valeria Botarelli En la producción general Y acá conmigo Juan Cabral Nos volvemos a encontrar El próximo martes Después de Laura Berlec Acá A las 22 En el comedios Chau